Todas las políticas de carácter macroeconómico han tendido a reducir la vulnerabilidad externa de la región. Concretamente, cuando hablamos de reducir la vulnerabilidad externa, estamos frente a una economía desapalancada en términos de deuda, un bajo coeficiente deuda-producto. Estamos frente a una economía que se maneja con superávit de cuenta corriente en distintos niveles. Ustedes podrán ver niveles de sobreajuste del sector externo en el 2009 por retracción de la demanda global y niveles más estabilizados en el 2010-2011 producto del crecimiento económico y la recuperación de la demanda global. Pero siempre la nivelación de la cuenta corriente es lo que autonomiza al país y atenúa los impactos de los shocks externos. No quiere decir que Argentina, como yo señalaba antes por el volumen de exportaciones, no esté integrada al mundo. Está integrada al mundo, pero no está integrada de un modo dependiente. Aceptamos que somos interdependientes con el mundo, pero tenemos fuertes barreras de defensa frente a la vulnerabilidad externa. De modo tal de poder manejarnos adecuadamente en un mundo volátil. En el 2009 hicimos una política fiscal definidamente expansiva, donde la tasa de crecimiento del gasto fue muy por arriba de la tasa de crecimiento de los ingresos, preservando el superávit. De ahí la necesidad, en ese periodo para afrontar los pagos externos, del uso de lo que se llama el FONDEA. Sostener una política fiscal expansiva y a la vez cumplir con el programa financiero, permitió la recuperación vigorosa de 9,2 y 8, bueno, 9,5 es el primer semestre, está visto en el primer semestre del 2011. La crisis internacional es una crisis de deuda, como se verificó entre el lapso 2008 y 2011. El estar desapalancado junto con una cuenta corriente superhabitaria o equilibrada es la que le otorga a la Argentina capacidad y autonomía frente a la volatilidad de mercados. Tenemos niveles de tasa de actividad muy altos en la Argentina, afortunadamente, y tasas de empleo también muy altos. Pero si bien aceptamos que todavía debemos cerrar esa brecha en lo que se ve en el segundo semestre de 2011, con un fuerte descenso del desempleo, pero también aceptamos que debiera el desempleo todavía nivelarse con lo que se denomina desempleo voluntario. Pero sí podemos señalar que la política económica en lo que hace a empleo ha avanzado en el cierre de la brecha, tal como lo marcan las dos líneas superiores, de tasa de actividad y tasa de empleo. Quiere decir que estamos en el camino correcto.